Ya hay alrededor de 170 presos políticos, asegura Brenda Gutiérrez del Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos, quien aseguró que en este fin de semana se recrudeció la persecución. Tenemos a raíz del fin de semana, se incrementó bastante la cifra de todos los presos políticos, en diferentes departamentos hubo capturas y estamos ya cruzando un número de más de 170 presos políticos. Esto se ha encrudecido, tenemos siete mujeres, hoy que estamos celebrando el Día de la No Violencia, sería bueno que respetaran el derecho de libertad de todas las presas políticas, debido a que están presas por ejercer su derecho a manifestarse y a su libre expresión. Estamos viendo que una vez más el gobierno se ha encrudecido en contra de los manifestantes, en contra de su pueblo y pues un día como hoy es bueno que diera muestra de voluntad, dando la libertad de las siete presas políticas que tenemos. Nosotros siempre estamos pendientes de los familiares, seguimos trabajando en pro de los derechos humanos de todas las arbitrariedades que se están dando de acuerdo a lo que se expresan en las calles, en las manifestaciones. Y si nosotros le estuvimos brindando apoyo a las madres que estuvieron en huelga de hambre, sabemos de que el padre sigue hospitalizado, que salió débil, y que las otras madres tuvieron también su chequeo médico para ver de qué forma ellas se presentaban. Una huelga de hambre no es fácil de soportarla y nos estamos sometiendo prácticamente a destruir nuestro organismo cuando hacemos este tipo de actos. Sin embargo, pues se les mira a ella el empeño, el amor que le tienen hacia sus familiares y el fervor de seguir en la lucha. Brenda Gutiérrez también dijo que hubo allanamientos en viviendas de excarcelados este fin de semana. También hablamos acerca de los excarcelados, de que últimamente están siendo fuertemente asediados, amenazados directamente con la policía diciendo que los van a volver a agarrar. Ayer allanaron a dos casas de dos excarcelados, uno en el barrio Labriano y el otro en Villa Austria. A ambos les dijeron de que a los familiares, porque ellos ya no se encontraban, les dijeron de que si los encontraban se los iban a llevar nuevamente presos. No sé de qué se les va a acusar porque se encuentran en sus casas, no están haciendo ningún delito y atrevidamente pues están yendo a meterse hasta las casas sin ninguna orden de allanamiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.